Es impresionante escuchar en el Evangelio de hoy esa palabra salida de los labios de Jesús, no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Es una palabra que nos sorprende, dicha por Jesús, Máxime sabiendo cuando él, en otros pasajes del Evangelio, subraya que ha sido enviado para la salvación del mundo entero, bien sea que Israel ha sido el pueblo de la elección a través del cual esa salvación llegaría a todos, pero llama la atención, nos toca el corazón ver cómo Jesús pone a prueba a esta mujer cananea. No está bien echar a los perros el pan de los hijos y esa prueba que Jesús pone en el corazón de esta mujer suscita en ella, arranca de ella una confesión de plena humildad, una confesión en la que esa mujer se olvida de su amor propio, sino que únicamente busca el don de Dios. Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Este misterioso diálogo nos abre a la consideración de que Dios también nos pueda poner a nosotros a prueba a través de humillaciones concretas, a través de situaciones que para nosotros resulten humillantes, para que en el designio de Dios se pruebe nuestra fe y especialmente crezcamos en humildad, para que no sea el amor propio herido el motor de nuestra vida, sino para que por encima de nuestro amor propio haya una búsqueda del don de Dios, de la gracia de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces nuestro amor propio habrá sido obstáculo para acoger los dones, los dones de Dios? Jesús se conmueve ante la respuesta de esta mujer y le dice, mujer, qué grande es tu fe. Jesús se siente conmovido por la fe de esa mujer porque la fe le ha permitido buscar el don de Dios por encima de su amor propio, que se cumpla lo que deseas. Pedimos esa gracia. Señor, danos la gracia de que sea la fe el motor de nuestra vida y que en ningún momento nuestro amor propio, como somos percibidos y valorados por parte de los demás, no nos distraiga de la que es la única meta de nuestra vida, el don de Dios, su gracia, la salvación eterna. ¡Gracias!